Antes de ponerle fin a este espacio de información, recordemos que tres organismos internacionales y 10 países se respaldan en la auditoría a las elecciones en Bolivia. Además, la Organización de Estados Americanos condena cualquier acto de violencia. Buenas tardes. Tres organismos internacionales y 10 países respaldan la auditoría a las elecciones en Bolivia. Entre los tres organismos internacionales se encuentran la Organización de Naciones Unidas, que tiene como miembros a 193 países, la Organización de Estados Americanos, que está compuesta por 35 países, y la Unión Europea, que tiene en su seno a 28 países. Entre los países que respaldan la auditoría están Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Antigua y Barbuda, Brasil, Paraguay, Uruguay y España. La Organización de Estados Americanos de la Auditoría Vinculante, que se hace al cómputo electoral como la solución para pacificar al país en momentos que la violencia se desbordó en las principales ciudades. Recordemos que la jornada pasada, en un comunicado, la misión de la Organización de Estados Americanos en Bolivia condenó los actos de violencia e hizo un llamado urgente a la calma, señalando lo siguiente. La misión constata con una gran preocupación el abundante información falsa que circula en las redes sociales, incluida aquella que busca dañar la reputación de la auditoría y sus técnicos. La misión permanecerá en terreno hasta que concluya el análisis de integridad electoral sobre los comicios del pasado 20 de octubre que efectuó el equipo técnico en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que actualmente está recibiendo y analizando información de distintas fuentes. El pasado lunes, ese equipo abrió un periodo de recepción de material y denuncias para su análisis. Es así que entre el martes y la pasada jornada recibieron pruebas sobre supuestas irregularidades.